Hola que tal amigos, muchas gracias, saludos desde Las Vegas, Nevada, ya llegamos hasta acá, siguiendo a Orlando del Ciri Salido, te estuvimos siguiendo también allá en Obregón, ya días, horas para este enfrentamiento ante Miki Román, ¿cómo te sientes Orlando para este compromiso? Me siento muy bien, gracias a Dios, motivado, ya queremos que llegue el día, ¿no? Venimos preparados para una gran pelea contra Miki Román. Oye, cambio de rivales, primero era Berchel, luego se hablaba del bandido Vargas en una pelea de revancha, ahora Miki Román, te han cambiado el rival, pero la división está tan peleada, que creo que es de la misma magnitud la pelea con cualquiera de los que te enfrentes. Sí, como dices tú, es de la misma magnitud con cualquier peleador, hay mucho nivel aquí en los superplumos y, pues como te digo, va a ser una pelea que el público va a salir ganador. Oye, ¿qué esperas de Miki Román? ¿Qué has visto? Supongo que lo has estudiado para este combate. No, sí, lo he visto pelear, es un peleador que va para enfrente, siempre pelea adentro, igual que Ronsalí, son dos estilos que se van a acoplar muy bien y, como te digo, el ganador va a ser el público porque va a salir una excelente pelea. Oye, de ti ya no me pregunto tanto qué esperar porque ya no lo has demostrado, ya eres garantía de espectáculo, vas para enfrente, ¿es lo que te tiene hoy en los pagos por evento? Gracias a Dios, sí, pues el estilo, el estilo que le gusta a la gente, que le gusta ver peleas de verdad, como se dice. Oye, supongo que en 2018 piensas en algún título. Pues sí, como todo boxeador, pero es el anhelo, ¿no? Ganar un título mundial y, pues esperemos que se nos dé una oportunidad. Pues ahí está amigos, estamos con Orlando del Ciri, salido una gran función, ya lo saben, este sábado al terminar el exatlón por Box Azteca 7, saludos.